Gracias. Y si nos da tiempo a tener un pequeño debate después, pues un pequeño debate, me parece. Yo me he presentado, soy Ana Merso de Iones y pues eso, que es que ricasco, que torta gratis, ¿vale? Nuestra organizadora. Bueno, yo veo que hay miedo, todo el mundo está sentado ahí atrás y hay como un espacio vacío, pero no vamos ni a hacer preguntas, más bien al revés, esperamos que cuando terminemos las presentaciones que seáis vosotros los que podáis plantear preguntas. Gracias. Bien, yo soy Patricia Tamés, soy la directora general de la Junta de AFM Cluster, que es el clúster de la fabricación avanzada, que aglutinamos a todo lo que es el sector de la máquina herramienta, sus componentes, sus accesorios, la fabricación aditiva, los mecanizadores, las empresas que facilitan la automatización y la digitalización de las empresas y aglutinamos también a startups que tienen relación o que se quieren relacionar con el sector de la fabricación. Todo eso es AFM, un ecosistema que estamos creciendo y que estamos tratando de construir todo ese tejido industrial alrededor de lo que es la fabricación. En AFM, precisamente en estos momentos, de hecho mañana es viernes, sí, mañana tenemos la última reunión de cierre, de definición de lo que es el plan estratégico de AFM 2023-2025. Ya los planes estratégicos, como muchos nos atrevemos a hacerlos a dos años, bueno, casi tres. Ese plan estratégico lo hemos elaborado con los directores gerentes de las principales empresas del sector y hemos definido cuáles son los principales retos en los que nos tenemos que centrar como sector. Luego cada empresa tiene además su propio plan estratégico, lógicamente. Y como sector han salido varios ejes. Uno de ellos es la digitalización, bueno, el primero de ellos es el talento, las personas, la atracción, captación, retención y gestión del talento en el sector. El segundo eje es relacionado con lo que es la digitalización, pero lo hemos llamado digitalización rentable, porque llevamos mucho tiempo hablando de digitalización, pero hay que sacarle dinero a esa digitalización. Y digitalización en nuestros procesos internos, en nuestras fábricas, y digitalización en nuestros productos con miras a sacar dinero del producto y en aras a la servitización. Y el tercer reto está relacionado con la sostenibilidad. Y de hecho, el proyecto estrella que hemos sacado de ese reto relacionado con la sostenibilidad se llama AFM Green. Por eso estoy iniciando mi presentación por ahí, porque lo relaciono con el proyecto de AFM Green. Y el último de los retos, ya por terminar esta parte, está relacionado con lo que es la cooperación, diversificación, bueno, pues buscar miga de esa cooperación interempresarial. Va un poco por ahí, ¿no? Pero bueno, con esto quería decir que el tercer reto que sale del plan estratégico de AFM para los próximos años es la sostenibilidad y, en particular, pues estamos gestionando, estamos definiendo ese proyecto AFM Green. A ver si lo sé pasar. Bien. Bueno, AFM Green no es algo nuevo, nació hace ya dos años, es un grupo de trabajo que pusimos en marcha dentro de AFM, precisamente porque veíamos que la digitalización era importante, sobre todo por unos drivers normativos y legislativos, pero que nos venían encima y donde entendíamos que teníamos que dar respuesta de una forma ordenada. También es verdad que hacemos muchas cosas en el sector, llevamos muchos años trabajando en proyectos relacionados con la sostenibilidad y la conciencia medioambiental la tenemos muy metida dentro de nuestra cultura, y eso es una realidad, pero como siempre lo sabemos vender mal y no lo sabemos contar hacia afuera y no lo sabemos vender. Entonces, ese proyecto AFM Green que estamos montando, también queremos que sirva para dar visibilidad y orden a todas esas iniciativas que estamos llevando a cabo dentro del sector relacionadas con la sostenibilidad. Esta jornada es una de las muestras, pero queremos ordenarlo. Y contar un relato, que de puertas afuera tengamos el relato de que el sector es sostenible por esto, por esto y por esto, y que además sepamos traducir en CO2 esas mejoras que vamos haciendo en un producto cada vez que sacamos un producto nuevo. Bueno, que sepamos contar lo que hacemos, que hagamos cosas, pero que además lo sepamos contar hacia afuera. Y por eso nace el proyecto AFM Green y el grupo de trabajo. Como punto de partida, y aquí siempre tengo que dar las gracias a Iove, porque Iove son los expertos en los cuales nos apoyamos, porque yo hablo de muchas cosas, pero no sé de nada, y entonces me toca hablar de sostenibilidad, pero me tengo que apoyar en los que saben. Y en este tenemos la suerte, mucha suerte, de contar con Iove, porque son unos grandes especialistas en el ámbito de la sostenibilidad y conocen además muy bien el ecosistema. Y gracias a ellos hemos conseguido lanzar este año, yo creo que está público, no sé si está ya colgado de la web de Iove, dos informes que son la base, que recogen un poco todo el ámbito normativo y legislativo en torno a la sostenibilidad, porque, como decía aquí, los drivers sobre todo son legislativos y normativos, y por otro lado, hacen un análisis de cuáles son los retos del sector en el ámbito también del mercado y qué está haciendo la competencia, incluso en el ámbito de la sostenibilidad. Entonces, son los dos documentos base que si tenéis inquietud y si queréis un poco ver en qué estamos, es de donde partimos y donde van a salir todas las acciones relacionadas con este proyecto FM Green que vamos a poner en marcha en los próximos años. Pero, como digo, están colgados en la web y si tenéis interés podéis descolgar, bajaroslos. Y luego, hemos trabajado también en un documento que ya es un más posicionamiento con relación a los ODS. Hicimos un análisis de los ODS y AFM, cuáles son los ADS que impactan más en la actividad de las empresas de AFM. También es un documento público y son todos los documentos de referencia de los cuales empezamos a trabajar. Una de las cosas que hemos hecho en este grupo de trabajo a AFM Green, lo primero ha sido aclarar conceptos. Porque, para empezar, es que hablamos de sostenibilidad, bueno, no nos aclaramos, descarbonización, sostenibilidad, economía circular, ecodiseño, huella ambiental, huella de carbono. Teníamos un caos que ni nosotros mismos nos aclarábamos. Y entonces, tuve una reunión en las oficinas de IOBI y dije, mira, lo primero, la primera reunión, lo que vamos a hacer es aclarar conceptos. Porque es que si no nos entendemos, es muy básico. Pero empecemos a saber qué es eso de huella ambiental y qué es huella de carbono, qué es mayor, qué está por encima de qué y para qué sirve cada una de las cosas. Y bueno, pues es una tontería, pero bueno, hemos empezado por ahí y a partir de ahí hemos empezado a querer trabajar. Y otra de las cosas que se ha hecho y que están reflejados en esos documentos de referencia que os he comentado era identificar cuáles eran nuestros drivers, ¿no? El por qué, por qué tenemos que movernos en el ámbito de la sostenibilidad. Y ese por qué, pues está claro, son drivers normativos y drivers de mercado. Pero incluso los del mercado vienen también traccionados por drivers normativos, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho ha sido, bueno, pues identificar cuáles son esas iniciativas, esa legislación que tenemos por encima y cómo nos afecta, ¿no? Cuáles son las implicaciones que tenemos para las empresas de AFM, de qué manera nos impactan o nos van a impactar y cuál es el marco temporal, ¿no? Porque también esa es otra de las cosas. Estamos hablando de mucha legislación, mucha directiva, pero no, esta entrará en vigor en el 24, esta en el 25, ¿no? Esta se ha aprobado en noviembre del 22, pero para cuando esté en vigor, pues igual pasan dos años todavía, ¿no? Bueno, pues también ese horizonte temporal, porque si no hay tanta legislación que nos estamos volviendo locos. Entonces, estamos tratando de analizar toda esa legislación, su impacto temporal y también por sectores, ¿no? Y qué es lo que realmente, en qué se traduce realmente en nuestro sector. Pero, como decía, también tenemos drivers de mercado y nosotros como sector, pues somos proveedores de equipos y de piezas para distintos sectores. Y en esos sectores tenemos clientes de tamaño medio, pequeño y grande. Pero los grandes, pues ese General Electric, esas empresas del sector de automoción, pues ya nos empiezan a pedir cosas. Y en ese pedirnos cosas, pues nos echamos a temblar, ¿no? De repente, bueno, pues en el pliego de condiciones de un pedido, pues empiezan a pedirnos algunas cosas. Sobre todo lo que nos están pidiendo algunos es que informemos sobre la huella de carbono de nuestra organización. De producto todavía poco y menos mal, porque si no nos podemos morir. Y luego, bueno, pues nos piden información sobre consumos energéticos, qué hacemos, qué medidas tenemos para minimizar consumos energéticos. Andamos por ahí, a nivel de mercado, en rasgos generales. Pero, bueno, esto siempre es la punta del iceberg. Cuando el grande empieza pidiendo cosas, pues poco a poco irán cascada y cada vez se nos irán pidiendo más cosas. Que, como decía, los drivers del mercado son consecuencia de esos drivers normativos. Pero, bueno, el caso es que está ahí y a eso le tenemos que dar respuesta. Y con esto, lo que hemos hecho ha sido identificar cuáles son los retos que tenemos como sector. No voy a entrar en detalle en cada uno de ellos, pero hemos analizado, ¿no? A nivel de estrategia, cuáles son los retos que nosotros tenemos. Y, como veis, voy a enumerar un montón de retos a nivel, en distintos ámbitos, en distintas áreas. Lo que ahora tenemos por delante es analizar y priorizar. Porque tenemos retos en el ámbito estratégico. A ver por dónde empezamos, porque hay muchas cosas que hacer y a ver por dónde vamos a arrancar. A nivel de nuestras propias instalaciones. O sea, nosotros tenemos fábricas y también dentro de nuestras instalaciones pues tenemos una serie de actuaciones que deberíamos ir poniendo en marcha. A nivel de nuestro producto, porque al final nuestro producto es un elemento que dota de competitividad a otros sectores. Y ese producto, pues en cierta forma, pues tendremos que ver si lo tenemos ecodiseñado, si no, y si introduce mejoras de cara a nuestro cliente, porque es un producto, bueno, pues que tiene también implicaciones, sobre todo en el ámbito del consumo energético, pero tiene implicaciones de cara a ese cliente que va a comprar la máquina. En el ámbito de la cadena de valor, que bueno, pues nosotros integramos muchas tecnologías y compramos muchos de los elementos que van dentro de nuestras máquinas. Con lo cual, bueno, esto es un melón que habrá que empezar a trabajar, pero poco a poco, porque es mucho lo que hay aquí detrás. Tenemos retos a nivel de personas. Como decía, uno de los retos es siempre el tema, tenemos encima de la mesa el tema del talento. Y en el ámbito de las personas formadas, en el ámbito de la sostenibilidad, pues es importante y es una necesidad. Y, sobre todo, formación y capacitación de los propios trabajadores que tenemos dentro de nuestras empresas, que esa es otra. Nos falta, pues así como necesitábamos aclarar conceptos y vocabulario, pues dentro de nuestra propia organización también tenemos que transmitir distintos conceptos y que todo el mundo hablemos el mismo lenguaje. Y luego, bueno, pues decía que la digitalización es uno de los retos que tenemos como sector, pero es que también va unido la digitalización y la sostenibilidad. Por eso que la digitalización nos tiene que ayudar también a mejorar en el ámbito de la sostenibilidad. Entonces, en muchos momentos va a confluir y va a estar unido. Con todo esto, pues tenemos que definir un plan de acción. Tenemos ya un poco las líneas maestras de lo que vamos a hacer en el próximo año o los próximos años. Pero está claro, lo que decía, vuelvo a repetir, tenemos que construir un relato de lo que estamos haciendo y lo podamos transmitir de cara al exterior. Y bueno, tendremos que decidir si vamos a empezar o vamos a simultanear cálculos de huella de carbono en nuestras propias organizaciones, en el producto, metodologías más o menos homogéneas en el cálculo del ciclo de vida y en temas de ecodiseño de nuestro producto. Tendremos que hacer una hoja de ruta de cara a la descarbonización de nuestras propias empresas. Bueno, pues tenemos un montón de retos por delante que son a los que les tenemos que meter mano y que tenemos que ordenar. Y eso es un poco lo que tenemos por delante dentro de este proyecto AFM Dream. Y sin más, con esto he querido dar un poco el marco de AFM, en qué estamos, cuáles son los retos que tenemos por delante y a qué nos vamos a dedicar en los próximos tres años, por lo menos, y luego, bueno, pues por detrás habrá más cosas, ¿no? Pero a eso nos vamos a dedicar en el ámbito de la sostenibilidad en los próximos meses. Y con esto simplemente y con este marco ya doy pie a los invitados que nos van a acompañar en esta sesión. Tenemos a cuatro empresas que van a contar unos casos de uso, unos casos de éxito, que han venido trabajando en los últimos meses, incluso años, y que creo que es bueno que compartamos. Después de esas presentaciones, pues tendremos un momento ya para que podáis lanzar las preguntas que consideréis. Las empresas son Optimus 3D, Lora Méndez, Zayer y Fagor Arrasate. Yo creo que las conocéis, pero vamos a ir a presentarlas. ¿Te quieres sentar? ¿Te quieres sentar o...? ¿Prefieres de pie o sentado? Sí, sí. Sí. Espera. Y ahora el F5. Esta la voy a cerrar. ¿F5 es? Sí. Bueno, pues buenos días. Soy Alberto Ruidolano, el director técnico y también cofundador de la empresa Optimus 3D. Muchas gracias a IOVE y a todos los organizadores de este evento para que os podamos transmitir parte de lo que hacemos. Lo primero, pues unas nociones de qué somos. Somos una startup, empezamos como startup, estamos ahora pasando a ser pequeña empresa y veremos en lo que acabamos. Arrancamos en el 2014 allí dos locos emprendedores con un ordenador y mucha ilusión. Hemos ido creciendo en este paso, pues se han incorporado con nosotros RPK, una cooperativa de Vitoria que hace fabricación, digo, muelles para automoción. Nos vamos certificando, damos el paso, compramos equipos para fabricar metal, nos certificamos para el sector aeronáutico. Viene una pandemia, una crisis, nos reinventamos cuando el sector aeronáutico se cae y damos el paso hacia el sector salud. Y a día de hoy, pues somos una de las pocas empresas que a nivel estatal estamos fabricando implantes en titanio y, bueno, estamos registrando más productos con la EMS. Somos una empresa de 10 personas, facturamos 1.400.000 euros al año y creciendo. No somos cuatro con unas maquinitas como las que tiene el cuñado, sino la parte seria del negocio. La relevancia, ¿por qué estamos hoy aquí? La fabricación aditiva, por sí, es algo que no había 30 años y lo que te permite es fabricar pensando en lo que tiene que hacer la pieza, no en cómo la tienes que fabricar. Entonces, eso nos va a aportar siempre unas geometrías biónicas que son las óptimas, porque aquí solo vamos a utilizar el material necesario. Esto es el mejor de los casos de la fabricación aditiva. Lo pueden pagar negocios como aeroespacial, automoción de competición, ciertas estructuras biónicas para el sector salud, pero es hacia donde deberíamos de ir, de utilizar solo el material que necesitamos. Es una de las ventajas competitivas que tiene. Lo que estamos viendo también es que también es una nueva línea de suministro para ciertos productos, producto descatalogado o que tienen plazos de entrega muy largos. Entonces, estamos trabajando ahí con empresas del sector de máquina y herramienta como Adilán y demás, de gran formato, donde su mercado final es oil and gas, grandes estructuras. No estamos hablando solo de fabricar piezas pequeñas que podamos tener a mano, sino de grandes estructuras. Y otro punto que estamos viendo que empieza a ser relevante cuando nuestros clientes nos hacen el análisis de la huella de carbono es la relevancia de utilizar materiales reciclados. Hasta ahora, bueno, era un proceso nuevo con falta de garantía. Se ha ido avanzando mucho en la garantía de la repetibilidad, de la resistencia de las piezas que son igual o superior que las que se fabricaban mediante procesos tradicionales. Y ahora es el siguiente paso que dicen, oye, ¿qué haremos más barato? Entonces, para eso tenemos que incorporar materiales reciclados desde partida. Con lo cual, todavía, si ya antes era más eficiente en cuanto a huella de carbono que el proceso actual, de esta manera todavía lo es mucho más. A continuación, pues os explico unos casos rápidos. En el negocio de polímeros, bueno, ahí veis una evolución de nuestro tamaño típico de pedido son entre 1 y 10 unidades. Tenemos algún caso raro como en la pandemia de fabricar 2.000 máscaras para protectoras o para alguna otra cosa de estas, pero lo habitual es que sean muy poquitas piezas. En el tema de polímeros, muchas de estas geometrías se habría tenido que hacer en un molde de inyección. Entonces, el que las fabrique, el que el cliente identifique que se pueden fabricar mediante aditivo, igual que el procedimiento actual, pues hace que no tenga que invertir en un molde. Y un molde es un montón de pasta, ¿vale? Un montón de pasta, un montón de kilos de carbono, un montón de kilos de acero. Esto, pues, un ejemplo para que veáis de una empresa de nuestro tamaño lo que está haciendo actualmente. En el tema de los metales, aquí no tenemos tantos datos porque realmente en el metal, pues, llevamos menos en el mercado, pero lo que sí vemos es que el término de buy to fly, del bloque de material que habríamos tenido que partir para poder fabricar la geometría que ha hecho el cliente, nos dice que hemos ahorrado 1,4 toneladas de acero al año, ¿vale? Entonces, empezamos a tener números y casos de donde merece la pena hacer esto. Piezas exactas, por ahí dices, bueno, ¿y qué en concreto? Pues, mira, estas son unas piezas para clientes finales Volvo, piezas descatalogadas para el fluido, para un detector de un fluido dentro del motor. Seguramente estas, cuando estaban en mercado, se fabricaban millones de ellas en un proceso de fundición, rápidamente, y, claro, ahora hay que fabricar 15, 20. Bueno, podrían mecanizar desde el tocho, pero es una geometría complicada, o poner en marcha el molde y otra vez las cantidades mínimas, hay que llenar una balda para vender 25, tengo que pedir 100.000. Bueno, la realidad y también un punto que siempre decimos a la empresa del entorno es que no venimos a matar a la máquina de herramienta, sino que la complementamos, porque todas estas piezas hay que mecanizarlas. El proceso en sí, pues, bueno, tiene unas limitaciones técnicas, dimensionales y demás, y entonces se complementa siempre con... O sea, venimos a ayudar al mercado, que ya tenemos, que somos muy buenos en el País Vasco de máquina de herramienta, a que sean competitivos de tú a tú con los mejores del mundo. En este caso, bueno, ahí tenemos los conceptos y llegamos a ahorrar, si partiésemos del tocho, un 99% en lo que es solo material. Otro caso, este no es tanto de mercado, es más de una gente que quiera hacer bielas de bicicleta optimizadas, en este caso son en titanio, y entonces, con el proceso tradicional de arranque de viruta, pues, bueno, tendremos que partir desde 350 centímetros cúbicos y para realmente, para fabricar seis, ¿no? Que muchas veces se nos olvida el orden de magnitud, ¿no? Como es viruta, pues, no tiene valor. En el caso del titanio, pues, sí que puede tener más valor. Pero, aparte, viene el proceso de rediseño topológico, ¿no? Que hemos hecho que, bueno, pues, sale una forma biónica, que la naturaleza es la madre de toda la ciencia, ¿no? Es la forma que tendría eso en un organismo, pues, con tendones, las formas de las ramas, ¿no? Y entonces, mediante fabricación aditiva, pues, es el único proceso, bueno, no es el único, pero es el más económico de hacerlo. Y aquí quiero incorporar, pues, un caso no es nuestro, es una empresa que lleva 40 años en el mercado haciendo válvulas italiana y ellos han apostado también firmemente por la fabricación aditiva. Cuando una empresa de 40 años dice, oye, esto me interesa, es por algo. Ellos también han hecho una relación muy potente con la empresa Desktop Metal, que es una de las principales también del sector. Y ellos sí que, por exigencias del mercado, hacen análisis de huella de carbono más exactos que los que hacemos nosotros. Nosotros hemos hecho alguno, pues, para clientes finales, como Valeo, pero con la metodología y lo que decía Patricia, de que efectivamente falta a día de hoy una estandarización de cómo calcular esos ahorros. Y lo que ellos determinan es que vemos que la huella de carbono por utilizar fabricación aditiva respecto al tradicional es elevada y si además utilizas materia prima reciclada para fabricar estas piezas, todavía tienes un extra, ¿vale? Entonces, bueno, vemos que este es un punto a favor nuestro, aparte de ser una alternativa en ciertos procesos industriales a la línea habitual de suministro, y aquí, en ciertas maneras, nuestra forma de fabricar las piezas es la única, pues, para cumplir los requisitos técnicos que el diseñador ha hecho. Las recomendaciones, y con esto casi termino, es que la fabricación aditiva es complicada. Son siete procesos tecnológicos diferentes, conocerlos todos es difícil, y entonces cuando las empresas dicen, oye, pues lo que hice este chalao me interesa, oye, no reinventemos la rueda, hay mucho conocimiento en el entorno, en los centros tecnológicos, en las empresas de aquí, entonces aprovechalo, ¿no? Y también que no, esto no es siempre otra manera de hacer, ¿no? Hay veces que no será factible, pero el llegar a esa conclusión también os habrá servido, ¿vale? Y hasta aquí mi presentación, después en la ronda de preguntas responderemos todo lo que queréis. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Como decía, las preguntas las vamos a dejar para el final, y así vamos agilizando sobre todo. A continuación vamos a contar con la participación de Koldo Beitia, que es el director de innovación de la empresa Zayer. Voy a ir abriéndola. Sí, 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 imagínate. Imagino que me veis todos, ya que inauguramos las presentaciones con el micrófono en mano, pues voy a continuar. No sé si se ha apagado. Ahora, a ver. Sí. Ahora sí, vale. Bueno, nada, os comentaba que como hemos inaugurado las presentaciones de micrófono en mano, para mí la verdad es que resulta mejor que estar ahí sentado comentando. Muchas gracias a todos por venir. Os voy a contar un poquito qué hacemos en Zayer, qué experiencia tenemos, y cuáles han sido un poco las conclusiones a raíz de empezar a implementar estos conceptos de ecodiseño, estos conceptos de economía circular en torno al desarrollo del producto que estamos haciendo. Por daros unas pinceladas de que es Zayer, Zayer es una empresa que se funda en el año 57, es una empresa de máquina y herramienta, se empieza a hacer máquina y herramienta, fresadoras pequeñitas, tornos pequeños, y es una empresa que empieza con producción, con un concepto que hoy tenemos todos muy en la cabeza, kilómetro cero. Y kilómetro cero me refiero a que se fabricaban absolutamente todas las piezas de las máquinas en Zayer, se tallaban los engranajes, se torneaban los ejes, se hacían absolutamente todas las piezas, porque no existía una red de proveedores cercana para poder dotarnos de esos componentes. Poco a poco, con el tiempo, Zayer fue encontrando el nicho de mercado en maquinaria cada vez más grande, de mayores dimensiones, estamos hablando de máquinas que, lo que nosotros llamamos máquina grande, ya es una máquina que tenga más de 10 metros de recorrido, para que os hagáis una idea, el resto son máquinas normales. Por así decirlo, tenemos máquinas, hemos fabricado máquinas de hasta 36 metros de curso de trabajo, en una máquina de esas, para que os hagáis una idea, os puedo decir que caben dos vagones de tren uno al lado del otro, dentro de la propia máquina. Por deciros, por daros un dato de exportación, el 90% de producción la exportamos a prácticamente cualquier rincón del planeta, aunque nos gustaría muchísimo vender más al mercado nacional, pero bueno, este tipo de maquinaria, por algún motivo parece que gusta mucho en el mercado internacional. Y trabajamos para todo tipo de sectores, no os podría decir aeronáutico, automoción, etcétera, porque prácticamente cualquier sector nos está pidiendo producto a día de hoy. Para que os hagáis una idea de la evolución que ha tenido la empresa, he puesto unas pequeñas imágenes de cómo era la empresa en el año 57, que es ese edificio blanco que se ve ahí, el tipo de producto que se fabricaba, que son esas pequeñas fresadoras con un protocontrol numérico, por así decirlo, que es ese armario con botones para empezar a automatizar un poco las funciones de las máquinas. En el año 82 ya se hacen las primeras ampliaciones, se empieza a subcontratar un poquito la fabricación a las redes de talleres, a todo el tejido industrial que se empieza a crear en Vitoria. Y ya en el año 2022 crecemos, bueno, estamos ya en un tamaño bastante importante y el tamaño de máquina, pues como veis, ha sufrido una evolución dramática. Estamos hablando ya de máquinas, estas máquinas de 10, 20 metros, donde ya se mecanizan piezas bastante masivas. ¿Cuál es el reto tecnológico al que se enfrenta Zayer? Para que entendáis un poquito la motivación de todos estos proyectos. Al final Zayer va a precisión y fiabilidad. Nosotros hablamos de precisión y hablamos de micras. Entonces, muchas veces cuando hablas en un foro de todo tipo de gente de sectores, unos trabajan a la micra, porque trabajan, por ejemplo, temas de electroerosión, otros talleres trabajan en décimas, centésimas, en función del tipo de pieza, pero nunca yo creo que nos hacemos a la idea de exactamente qué son las 5 micras que puede dar una máquina de Zayer. Entonces, por eso os he puesto una imagen de una microscopía, 5 micras es lo que mide un glóbulo rojo, que eso veis ahí. Entonces, yo creo que esto da una buena sensación o una buena imagen mental de la precisión a la que es capaz de llegar una de estas máquinas. Y son precisiones que nos están exigiendo nuestros clientes. Entonces, ¿cómo podemos dar una precisión, cómo podemos llegar a dar una precisión de unas 5 micras en una máquina que puede medir varios metros de longitud? Pues ahí está un poco el nojo tecnológico y el porqué de los proyectos que estamos haciendo. ¿Cómo hilamos esto a todo este tema de la sostenibilidad, bajar la huella ambiental de las máquinas, desmaterializar, descarbonizar, etcétera? Yo creo que, hablando de driver, el driver principal creo que es el cambio climático. No voy a detenerme aquí a hablar de por qué, porque todos lo tenemos, lo vivimos y lo vemos todos los días, todos los veranos, con las olas de calor, con todo lo que está pasando en el mundo a nuestro alrededor. Creo que la conciencia a nivel global cada vez es mayor. Eso hace que nuestros clientes cada vez estén demandando mayores soluciones o por lo menos soluciones demostradas de ecodiseño de las máquinas. ¿Por qué la máquina que me estás vendiendo en 2022 es mejor que la que vendes en 2020? Y demuéstramelo. No me digas que has puesto motores más eficientes, no me digas que has puesto menos masas, sino dime, cuantifícame cómo ha sido esa mejora. ¿Por qué? Porque puedo tener incentivos fiscales para decidir la compra. Pero es que también empieza a traccionar esa conciencia global de que algo tenemos que hacer, de que tenemos que caminar hacia un futuro mucho más sostenible. Y la va aquí. Las mejoras ambientales que nos piden los clientes no solo las tenemos que demostrar, luego hablaré más de ello con un ejemplo, sino que las tenemos que hacer entender. Entonces, muchas veces nos vemos en que podemos hacer un análisis de ciclo de vida comparativo y damos toneladas de CO2. Entonces, un cliente puede comparar un dato de toneladas de CO2 de una máquina que tiene un competidor con una máquina de Zayer, pero al final todavía yo creo que esos conceptos que decía Patricia al principio de toneladas de CO2, de huella de carbono, huella ambiental, todavía son muy nuevos para el mercado. Entonces, nosotros también hemos visto que tenemos que hacer un esfuerzo por traducir eso a unidades entendibles por el ser humano, unidades del diario. ¿Resultados obtenidos? ¿Vos daos unas pinceladas? Hemos conseguido en una serie de máquinas que representa prácticamente la mitad del catálogo de Zayer reducir un 20% el impacto en la etapa de uso. Esto significa que el impacto de las máquinas, la energía consumida de las máquinas en la etapa de uso de la máquina, las máquinas que diseña Zayer son máquinas, solemos decir, eternas. Una máquina que está preparada para duraciones de 20, 30, 40 años. Es decir, estamos limitados prácticamente por la electrónica que tenemos en la máquina. Entonces, esa fase de uso es larguísima y los impactos precisamente se dan con mayor intensidad en la fase de uso. Las mejoras que estamos obteniendo son mejoras que hemos conseguido de manera inmediata porque esto también es muy importante. No te puedes meter en un proyecto profundo de reforma de codiseño sin poder lanzar al mercado algo porque el lead time al final es algo importantísimo en nuestro sector. Entonces, meterte en un proyecto de dos o tres años para hacer un producto nuevo y demás en dos o tres años en el marco normativo y el mercado cambia tanto que necesitas acciones a muy corto plazo y con resultados visibles. Por poneros unos ejemplos y aquí igual me leo un poco más, os voy a hablar de un proyecto que hicimos en 2020 y en 2021 justo hilado a la pandemia. Ahí podéis ver una imagen sacada de un análisis de elementos finitos de cómo es la máquina. Tened en cuenta que la máquina al final pueden ser 50 toneladas de acero. El acero por factores ambientales y por las leyes físicas se va a dilatar, es decir, el día que haga frío en tu taller la máquina se contrae y el día que haga una ola de calor en tu taller la máquina se dilata. Nosotros tenemos que asegurar esas cinco micas de precisión haga el tiempo que haga. Entonces, ¿cuál es la solución tradicional del mercado? El cliente que hace piezas de ultraprecisión al final va a climatizar ese taller. Entonces, pone un sistema de climatización muy agresivo que hace que la variación térmica dentro del taller sea de un grado, un grado y medio, dos grados, para que la máquina esté siempre en las condiciones de temperatura ideal y no haya ningún cambio de temperatura brusco que produzca una dilatación tanto en la máquina como en la pieza que está fabricando, que es también otro objetivo que tiene el cliente. Entonces, ¿qué es lo que hicimos con este proyecto? Con este proyecto dijimos vamos a intentar dar una nueva gama de máquinas al cliente que sea capaz de mantener esa precisión, mantener al menos la misma precisión si no mejor con un mayor rango de temperaturas. De tal forma que el cliente cuando compre esta máquina necesite climatizar en menor medida el pabellón, es decir, que pueda tener saltos térmicos mayores, por tanto, con un enorme ahorro en consumo energético, en calor y frío, o por otro lado clientes que instalan las máquinas en pabellones no climatizados que tengan acceso a esas superprecisiones que garantizan las máquinas, precisamente porque las máquinas tienen ya esos sistemas integrados para poder lograr esas precisiones con mayor independencia al cambio de temperatura ambiente. Entonces, una de las ventajas que tenemos como fabricante de máquinas nosotros utilizamos los cuerpos principales, las masas principales de las máquinas vienen de fundición, entonces, la fundición nos permite aplicar técnicas de optimización topológica no solo para aumentar la rigidez de la máquina que es importante para que con los esfuerzos de mecanizado esa máquina sea capaz de aportar la misma precisión, sino para que con las dilataciones térmicas generadas por fuentes de calor internas o fuentes de calor externas de las máquinas se pueda compensar, los cuerpos puedan compensar las dilataciones entre ellos para que la deformación final de la máquina medida en punta de herramienta sea la que nosotros queremos que sea y esto que se ha dicho en dos frases supuso un problema asombroso porque tú cuando ves que una máquina sea más rígida aportas más material y dices quiero que la máquina me aguante más kilos de mecanizado bueno, pues voy a hacer un travesaño más gordo si hago un travesaño más gordo el travesaño tiene mayor inercia térmica y por tanto se va a dilatar más entonces son conceptos que chocan uno contra el otro y es a través de cálculo iterativo por elementos finitos y optimizaciones topológicas y pruebas en campo porque también es muy distinto que la máquina esté carenada o no esté carenada es muy distinto el grosor de ese carenado el material de ese carenado la propia estratificación de la temperatura del aire al horario de una máquina que puede medir 8 metros de alto entonces se juntan tantos factores que nos obligaron a hacer un análisis tremendo y descompuesto prácticamente de todos los cuerpos para ver cómo trabajaban esos cuerpos y luego cómo funcionaban en el conjunto de todos los cuerpos unidos una de las cosas que quisimos hacer en este proyecto porque tenemos competidores a nivel internacional que utilizan técnicas de acondicionamiento de temperatura de los fundidos es que queríamos utilizar únicamente medios pasivos es decir que la máquina en funcionamiento sea capaz de aportar la misma precisión con el mismo consumo energético y evidentemente mejorar esa precisión en lo que fuera posible que conseguimos mediante el aislamiento selectivo de los fundidos esa inercia térmica que teníamos esas dilataciones no deseadas que teníamos precisamente como consecuencia de haber rigidizado los cuerpos principales de las máquinas conseguimos dominarlas compensarlas de tal forma que llegamos a modelos de máquinas con dilataciones simétricas equivalentes compensables y super reducidas ¿en qué se traduce esto? que la máquina es muchísimo más noble en el sentido de que cero mantenimiento cero sistemas activos cero consumo energético para mantener la precisión va a ser igual de eterna como comentábamos antes esos 40 años que puede usar la máquina los va a seguir durando porque no se va a romper nada no hay ningún sistema activo no hay ningún calentador ningún enfriador ninguna bomba de calor el cliente ve la mejora de forma inmediata a nivel económico el aislamiento selectivo no es un cambio económico relevante con respecto al total de la máquina y a nivel medioambiental estamos hablando de mejoras como os he comentado un 20% en la fase de uso que nosotros nos sorprendía porque nosotros estamos acostumbrados a medir las mejoras a nivel de fabricación de máquina uso menos material la máquina cuesta menos por tanto es más sostenible pero nunca hemos llegado nunca habíamos llegado a la fase de uso a analizar como se comportaba esta mejor en la fase de uso entonces aquí tenemos que agradecer tanto a Techniker como a los chicos de Grunberg la enorme ayuda que nos hicieron a la hora de a la hora de crear esas simulaciones a la hora de hacer esos cálculos iterativos a la hora de poner de poner ese escenario de cálculo de poner ese escenario de comprobación para que para que de esa forma pudiéramos comparar como era la máquina que fabricamos en 2020 a como es la máquina que empezamos a fabricar en 2021 porque esto ha sido un cambio que hemos aplicado en todas las máquinas y estamos ya esas máquinas están funcionando ya en casa de cliente animados por este éxito nos metimos en otro proyecto en el 2021 en un proyecto que buscaba atacar como ha dicho Patricia antes una de las líneas fundamentales que tenemos los fabricantes que es la digitalización entonces cambiando yo completamente de contexto nosotros ayer tenía una plataforma Big Data Cloud Computing etcétera que coge cientos de miles de datos de las máquinas se almacena en la nube y con esos datos se hace determinado data mining para determinar el estado de condición que es lo que ha hecho la máquina que es lo que ha ocurrido etcétera ¿qué nos ocurría? los clientes comproban este sistema les encantaba este sistema viene una pequeña parte de autocrítica entraban muchísimo lo que hicimos en ese sistema y al cabo de dos meses se acabó la máquina no me da problemas no tengo problemas de producción tengo el proceso productivo asegurado ¿para qué me voy a conectar aquí? todo va bien nosotros recogimos ese testigo recogimos también la problemática que teníamos a la hora de atender averías teniendo en cuenta que estas máquinas al final mecanizan piezas de valores que prácticamente superan al de la propia máquina entonces es crítico que la máquina funcione perfectamente y de la máxima precisión que no se rompa entonces nuestro servicio técnico es un servicio técnico súper reactivo súper rápido y nuestros técnicos pues desgraciadamente están acostumbrados a que un viernes se les diga que tienen que coger un avión para irse a China a arreglar un problema que ha habido en alguna máquina de no sé dónde y eso es algo que queríamos evitar porque creemos que genera un desgaste personal y que también genera un impacto medioambiental intenso y dijimos ¿cómo podemos coger todos estos datos que tenemos en la nube? ¿cómo podemos de alguna forma automatizar el análisis para que sea la propia máquina la que nos diga cuándo he detectado un problema incipiente que avise al técnico a ese mismo técnico que va a hacer la reparación que haga el diagnóstico remoto y que sea capaz de limitar el alcance de la reparación el envío de reputas y sobre todo que evite la avería de tal forma que con un mantenimiento predictivo o con algún chequeo previo seamos capaces de evitar todo ese mareo de viajes de mandar piezas de recibir piezas de arreglarlas etc. En este proyecto los chicos de Vixion que nos realizan toda la analítica en la nube toda la plataforma de DigData etc. bueno pues también les pusimos un reto bastante interesante encima de la mesa porque Zayer no fabrica todas las máquinas iguales entonces cada máquina tiene sus ejes sus motores sus inercias etc. Entonces tuvimos que crear precisamente un framework para que tomando los datos que el sistema conocía de la propia máquina sea capaz de crear esa analítica predictiva que automáticamente la reciba el técnico en Zayer que el técnico la valore la contraste contra datos real y sea capaz de mandar al cliente las recomendaciones de mantenimiento antes de que ocurra el problema en la máquina y eso para nosotros ha sido un cambio radical en la forma de dar servicio porque el servicio empieza a ser proactivo es decir nosotros vamos al cliente antes de que ocurra nada y evidentemente la reducción de impacto estamos haciendo los cálculos no hemos tenido el proyecto todavía pero los números que estamos viendo son fantásticos en ese aspecto para finalizar había hecho aquí un ejercicio de cuando Zayer empezó en 2020 con esto ¿qué es lo que me hubiera gustado que me diga? para ahorrarnos bueno muchas vueltas y muchos quebraderos de cabeza bueno lo primero lo primero que os he puesto es no asumir el cambio como una obligación sino como una oportunidad ¿por qué? porque para nosotros las al final el criterio medioambiental se ha demostrado que es un tractor ideal hacia técnicas de innovación nos ha abierto un campo nuevo inmenso para la innovación precisamente porque como fabricante tendríamos a que la máquina fuera perfecta y hacerla perfecta durante la fabricación y la puesta en marcha y esto nos pone el foco en la fase de uso que son esos 20 y 30 años que es donde tenemos unas oportunidades de mejora tremendas creemos también al principio estamos muy asustados con estos conceptos que mencionaba Patricia etcétera y descubrimos que existen herramientas muy simples como los análisis de ciclo de vida comparativos con los que muy rápidamente y con poco esfuerzo puedo valorar lo efectivo o no efectiva que ha sido la mejora que estoy implementando en la máquina y además es que lo puedo valorar y lo puedo defender porque me va a dar un número que puedo justificar delante de un cliente y lava también precisamente la mejora no la vamos a encontrar donde nosotros estamos buscando nosotros mirábamos siempre a procesos de fabricación a quitar material a optimizar a montar menos a motores más eficientes y la mayor parte de la innovación la estamos viendo en la etapa de uso os pongo aquí abajo una imagen el primer el primer el primer el primer el primer ciclo de vida que lo hicimos dimos estas unidades entonces yo me acuerdo dentro de la organización cuando empezamos a hablar de toneladas de CO2 de gigajulios y de metros cúbicos de aguas dulces pues bueno pues la gente la gente nos ponía un poco de cara de póker y decía bueno vale pues es una mejora y hablando con los chicos de Grumberg dijimos esto lo tenemos que poner a una unidad que sea entendible porque es que esto lo tengo que llevar luego al departamento comercial y el departamento comercial lo tiene que justificar delante del cliente y ahí fue cuando empezamos a hablar de robles, botellas, manzanas y kilovatios y ahí fue cuando conseguimos que esto fuera que esto fuera atractivo para el departamento comercial y atractivo también para los clientes porque tenía una medida cuantificable por el cerebro humano de la mejora que había supuesto estas técnicas de codicia última recomendación si no habéis lanzado ninguna iniciativa de estas yo creo que una probita acotada pequeñita de algo chiquitín de una mejora que tengáis pensado hacer yo creo que merece la pena hacer el análisis porque probablemente os sorprendáis de que encontréis áreas de mejora en las que no habíais pensado durante la ejecución del análisis crearéis escenarios de test crearéis procedimientos crearéis un montón de ayudas que vais a necesitar luego para evaluar las grandes mejoras y que vienen solas no os asustéis porque para nosotros la experiencia ha sido fantástica y vamos nos ha desbloqueado un camino increíble en la innovación y esto es todo muchas gracias muchas gracias la verdad es que te has pasado el tiempo pero como era interesante no te he cortado muy bien es que me va a pasar lo mismo con los demás ahora bueno ahora tenemos con nosotros a Ale Solea del departamento técnico de Imas de Loramendi y ya lo tienes aquí preparado muchas gracias a yo muchas gracias a yo y por organizar la jornada por darnos la oportunidad de explicar las iniciativas que hemos tenido en nuestra empresa y los resultados que hemos obtenido y bueno voy a empezar un poquito explicando que es Loramendi somos también de Vitoria somos la tercera empresa que estamos exponiendo de Vitoria somos una empresa fundada en el 73 es una empresa es una empresa pyme en alguna ocasión hemos pasado a ser gran empresa debido a la facturación que hemos tenido pero básicamente decir que somos una empresa pequeña que estamos jugando en primera estamos con todos esos clientes que tenemos ahí de automoción pues bueno estamos un poquito vamos a ver luego como los drivers que tenemos legislativos se convierten en drivers que nos indican estos fabricantes de automoción como decía antes Patricia y bueno un poquito dando números somos 150 personas en Vitoria somos otras 50 personas alrededor del mundo tenemos 43 millones de facturación como he dicho antes pues un poquito variando entre años el 96% del producto es exportado como ha dicho antes Coldo pues parece ser que nuestras máquinas pues tienen más éxito fuera que en España entonces el 96% de las máquinas se exporta tenemos una alianza estratégica con la ORRENAC que es otra cooperativa que está cerca de nuestro en Vitoria y gracias a bueno a la colaboración que tenemos con ellos pues estamos dando una solución integral estamos dando una solución integral de fabricación de machos pero no solo de fabricación de machos sino luego el mecanizado de los machos y un poquito la automatización que se tiene hasta que ese macho de arena va hasta el casting y produce la pieza de metal en la automoción por ejemplo voy a explicar un poquito las iniciativas que hemos tenido en cada una de las unidades de negocio que tenemos en LoraMendi que sería la fabricación de machos nosotros fabricamos la máquina que fabrica luego el macho de arena que va a la fundición en todos los casos fabricamos maquinaria y en este caso se supone que somos líderes a nivel mundial y bueno eso hay que mantenerlo en el tiempo entonces las iniciativas que voy a explicar luego van en ese sentido en diferenciación de producto etcétera tenemos la otra unidad de negocio que es el moldeo vertical en el que bueno nuestro driver ha sido más propia iniciativa de diferenciación de producto y tenemos la parte de service que es en la que vamos a implantar bueno en la que más se va a ver impactada por la implantación de la digitalización que voy a explicar y luego estamos trabajando en otra línea de desarrollo que es el 3D printing bueno estamos trabajando con un gran fabricante alemán que es BMW en el desarrollo de la fabricación aditiva de machos de arena no queremos ser competencia de Optimus estamos en otro nicho de mercado pero estamos trabajando también en ello bueno esto es una máquina es una máquina automatizada que tenemos en la parte que podemos fabricar en la unidad de negocio de machería veis la automedicción que requiere la máquina y estos son los productos que pueden salir de esta máquina entre ellos son los frenos de disco para que entendáis un poquito bueno el macho lo que conforma es la parte hueca de toda pieza metálica que se puede hacer en el casting entonces os imagináis ese freno de disco que está hecho con un macho bueno pues la parte hueca del freno de disco se fabrica con ese macho para entenderlo es un conglomerado de arena con resinas y esto impacta luego en las explicaciones que voy a dar de los retos que tenemos en un futuro porque nuestros clientes son usadores intensivos de materiales y de energía en sus fundiciones en el moldeo vertical bueno hicimos la primera máquina totalmente eléctrica a nivel mundial tenemos un competidor que es DISA es un danés que es un conglomerado financiero pues que no nos deja entrar en las ofertas y demás y bueno no somos líderes a nivel mundial pero tenemos la primera máquina totalmente eléctrica luego explicaré un poquito que impacto tiene este hecho en el ciclo de vida estas son piezas típicas que pueden salir de esa máquina la parte de unidad de negocio de service en la que bueno damos atención a todos los clientes alrededor del mundo mediante delegaciones que tenemos en diferentes países y bueno en el 3D printing que bueno aquí podéis ver una imagen de la de la de la de la de la de la demostración que tenemos para la fabricación que hemos hecho para BMW vale en la primera unidad de negocio nuestro driver principal ha sido para la mejora que hicimos nuestro driver principal fue la exigencia de seguridad medioambiental que tenía un cliente grande nuestro que era BMW en el mercado alemán la legislación no permitía que el proceso de fabricación de machos pudiera emitir cualquier emisión tóxica o emisión que no fuera agua entonces bueno BMW nos dio la oportunidad de desarrollar con ellos el proceso inorgánico esto ha impactado directamente en nuestro negocio de tal manera que nuestro el 90% de las máquinas que estamos vendiendo actualmente son de proceso inorgánico vale en el moldeo vertical ya como he dicho la diferenciación de producto ha sido nuestro driver ha sido un driver interno una motivación interna para poder competir con alguien que está compitiendo en precios digamos en el tercero del service el reto principal ahora mismo desde 2022 a 2026 será la digitalización tal como ha dicho antes Patricia pues bueno la digitalización consiste en hacer gemelos digitales de nuestras máquinas para poder dar posteriormente en último término servicios que se puedan que se puedan alojar en la unidad de negocio de service esos servicios que se puedan dar pues tiene un impacto directo en el no viajar en el poder dar un servicio remoto al cliente y eso se traduce luego en impactos medioambientales en el 3D printing el driver ha sido un poquito la motivación ha sido el entrenarnos en el análisis de ciclos de vida entonces todavía no habíamos entrado en este mundo sí que hicimos un pequeño guiño con Koniker hace años en una máquina de procesión orgánico y ahora nos hemos metido bueno en entrenarnos como quien dice para poder saber cómo se puede hacer un análisis de ciclo de vida cómo poder estructurar toda la información que tenemos en la empresa para hacer ese análisis de ciclo de vida de manera eficiente y no dedicar demasiado tiempo para obtener resultados entonces estamos en ese entrenamiento ahora mismo como he dicho antes en la unidad de negocio de machería bueno pues lo que ha supuesto es que tengamos sigamos teniendo un liderazgo en la oferta de máquinas para el proceso de fabricación de machos en este caso inorgánico y por otro lado hemos conseguido que se reduzca un 15% el impacto equivalente del CO2 en ese proceso fue una colaboración con la universidad de Múnich y bueno fue un logro bastante importante para nosotros en el moldeo vertical hemos conseguido que esta máquina comparando con la máquina que es hidráulica la máquina tradicional tengamos una reducción del 96% de impacto de CO2 equivalente durante el periodo de uso tal como ha dicho antes de Coldo pues hemos conseguido que en esa parte de uso que tiene el cliente pues bueno se reduzca en ese orden el impacto medioambiental en esta parte decir que hemos contado que hemos contado también con la colaboración de Koniker hace años para hacer el análisis de ciclo de vida de esta máquina en la parte de service el principal reto que tenemos ahora actualmente es la creación del modelo digital de la máquina para que nosotros podamos bueno virtualizar la máquina y no tengamos que depender de un prototipo físico para poder trabajar sobre esa máquina hacer mejoras sobre esa máquina y poder dar incluso acceso bueno servicio remoto a los clientes que puedan estar a distancia desde Lora Mendi estamos trabajando con IDECO Siemens Ikerlán y la Universidad de Mondragón para en estos años desarrollar este gemelo digital y poder dar una servicización de esta máquina y bueno obtener beneficios no solo monetarios y bueno ya sino con impacto medioambiental en el 3D printing en esta línea de trabajo principalmente lo que queremos es lo que he dicho queremos estructurar la información que tenemos en la empresa de tal manera que nos permite hacer análisis posteriores mucho mejores más eficientes y que nos puedan dar un resultado rápido para cuando los clientes que están en el mercado de automoción nos pidan información sobre esa trazabilidad de máquina ese impacto medioambiental que provoca nuestra máquina y todo eso que nos puede venir como habéis dicho antes en un momento dado todavía no nos ha llegado ningún requerimiento pero estamos seguros que la legislación medioambiental al final va a obligar a esos fabricantes a trazar toda la información desde que se está fabricando la máquina que fabrica sus machos y por eso nosotros nos estamos adelantando para conseguir alcanzar el nivel en nuestra empresa para hacer ese análisis de manera muy rápida en este caso en concreto estamos analizando con la ayuda de Ike Ingeniería y dentro de un programa de IOVE que es en la línea de co-innovación estamos analizando el impacto que tiene el secar los machos con microondas o con un proceso tradicional entonces fue iniciativa propia el construir un microondas para poder tener un impacto de reducción de consumo de energía en la parte de uso de un 30% similar a lo que comentaba Coldo en las máquinas de Zayer y evita bueno es un cálculo de evita la emisión equivalente de 21 toneladas de CO2 al año por cada equipo que estamos vendiendo y bueno este sería uno de los proyectos más importantes que tenemos ahora en marcha otro de los proyectos importantes es otro que tenemos en otro programa de IOVE en la parte de proyectos retadores y es el analizar el cómo podemos reciclar las arenas de la fundición y evitar que esas arenas lleguen al vertido de los vertederos como han comentado antes en otra charla la legislación va a empezar a bueno está poniendo bueno tenemos más cánones cada vez más cánones para el vertido de este tipo de arenas y llegará un momento en el que los clientes necesitarán reciclar esa arena y nosotros tenemos que estar preparados para poder ofertar un equipo que pueda hacer ese trabajo que pueda hacer ese reciclaje de arena entonces estamos analizando en el proyecto retadores qué cadena de valor puede estar interesada en hacer ese tipo de reciclajes y nosotros en concreto pues en el suministro de equipos y sería una gama de producto ampliada gracias a una una necesidad que ha salido pues del reciclaje de este tipo de arenas las recomendaciones para las otras empresas bueno la vigilancia competitiva es algo importante es algo vital para hacer este tipo de desarrollos tenemos que estar atentos a qué está pasando con la legislación medioambiental y con las tendencias de mercado sabemos que nos van a venir requerimientos directos del cliente pero tenemos que estar atentos a qué está pasando independientemente de eso para que nosotros podamos ejecutar a ciertas acciones nos parece importante que que se realicen proyectos en colaboración no sólo con con fabricantes sino con clientes que estén en el mercado y bueno la participación en programas como los que promueven ove spree los programas provinciales locales son una especie de prueba como decía Goldo una prueba acotada para que nosotros podamos entrenar para estar preparados en un futuro para los posibles requerimientos que nos puedan hacer los clientes y bueno aquí pongo una frase de un deportista famoso que decía que es curioso que cuando más estamos entrenando más suerte tenemos entonces lo que es importante es estar preparados y luego la suerte vendrá dependiendo de eso entonces bueno esa es la recomendación un poquito desde lo al día pues muchísimas gracias y last but not least tenemos a a favor Arrasate Unai Argarate va a hacernos una presentación de bueno pues qué es lo que habéis venido trabajando en estos últimos años bueno para comenzar deciros que esta pueda realizar la presentación en euskera entonces principalmente por dos razones porque así está redactado definido en la política lingüística de Fagor Arrasate y porque estamos en el euskera al día y bueno pues tiene tiene sentido de todas formas si alguien no entiende lo que vaya a decir y tiene un interés especial después de la presentación podemos juntarnos y le puedo presentar a dos pero tengo un problema que el ordenador no me mi dedo no quiero cerrar esto no no me perfecto gracias vale bueno bueno eso me es la eguno danore una jargara tenais eta con Iker Iker que taunita te dignator con Iker Fagor Arrasate en Iker que taunita tía da eta jarraian bueno espero beste hauek baino laburtsu huak izatia nere aurkazpena izango da Fagor Arrasate eren ikuspegi orokor bat emango dizuet ekonomia zirkularari inguruan ze estrategia jarraitzen aigera salduko dauana eta gero jarraian azkenengo amaitu dugu nikarketa proiektu baten berri emango dizuet baita ere ekonomia zirkulararekin lotura duena bonazteko Fagor Arrasate eren ikuspegi orokor bat oso askar Fagor Arrasatek iru negozio nagusi ditu agian ezagunena automobil gintza deitzen duguna da bertan era desberdinetako konformak eta prensak ornitzen ditu prensa hidraulikoak mekanikoak era desberdinetako materiala konformatzeko metal desberdinak eta kompositeak aluminiuak metalak eta kompositeak bestalde bigarren negozioa daukagu siderurgia deitzen duguna etxean eta bertan kasu ontan ere makinaria ornitzen dugu baina kasu ontan makinaria da dago bideratuta aluminiu mota desberdin eta altzeiru mota desberdin bobinak prozesatu eta ebateko eta irugarren negozioa etxetresnak daitzen duguna kasu ontan ere makinak ornitzen ditugu baina kasu ontan makinak dira etxetresnetako etxetresnak eraikitzeko osagaiak ekoizteko makinak fagorra zatek irurogei urte baino gehiago historia dauka gaurregunean euneko larogei inguru esportatzen du mundu guztian zehar momentu ontan bostegunda hogei inguru langilegera hau da enpresa handia gara eta nahiz eta horre eun da irurogeta bost milioi jarri urtero berreunda hogei milioi inguru fakturatzen ditugu zei egoitza nagusi ditugu egoitza nagusia fagorra zaten dago eta beste lau euskal herrian eta zei garrena txinan bertan daukagu eta azkenik ezan bezeroak sektore iru aipatu ditudan iru sektore oietan sektore oietako oen eta tieruan nagusiak direla horrengo horrengo asalduko dizudena horrengo bi urte fagorra zaten dauz narketa prozesu sakon bat egon zen eta horren ondorioz erabaki garantzitsuen etako bat izan zen serviz negozio berri bat sortzea lehenai patu dizudan iru negozio esgain gaurregunean laugarren bat daukagu serviz deiturik hausnarketa horretik negozio bakoitzak zeukan bere serviz departamentua txertatua negozio bakoitzean hausnarketa onen ondoren erabaki dena izan da hor txertatuta zauden serviz gune txiki horrek danak bateratu eta berari asko negozio berri bat sortzea servizua deitzen dugu bost arrazoi nagusia gatik servizu negozio berri honek bost servizu nagusia emango ditu alde bat edik ordezko piesena bueno mugitzen geran sektorea sektorearen esagugarri nagusinetako bat da makina haundiak ornitzen ditugula eta sektore hauetan oso garrantzitsua da ordezko piesak era askar baten eta era ekonomiko baten ornitzea orduan serviz negozio berri honek dudiko duen egin behar garrantzitsu bat izango da ordezko piesak ganoraz kudeatzea bigarren servizu izango da asistenzia eta mantentzelanak hau da epatudu damezela sektore gure sektorea noso barrantzitsua da asistenzia eta mantentzelana ganoraz ematea eta horregatik ditugu munduan zehar barraiaturik saspi servizu gune saspi servizu servizu gune gure bezeroen gandik urbil goteko eta dudeko katuta alemanian estatua duetan turkian irugarren servizua emango duguna izango da retrofitin eta ekipuen modernizazioa kasu honetan ere mugitzen geran sektorea alako adelako ez da gauza berri bat guk beti eman izan dugu servizu hori daukagun makina tipologia gatik gertatzenan nada hau dana centralizatu egingo dugula eta proakti izango gara servizu gau eskeni laugarren fagoar smart connect bueno zarritan aipatu izan dan bezela digitalizazioa gero eta garantzia ondia goa dauka makina erremintxan kasu honetan guk gure plataforma propia sortu dugu eta gure makina desberdinai eskenitzen nahi gara mantenimentu prediktibo servizuak hor da norrek gara pen handia izan du eta gaur egun servizu hori eskenitzen nahi gara eta gero askenik asistentzia aurreratua ero amene sartzen ditugu bezero kasuistika desberdinek eskatu dezaketen servizu espezifiko desberdinak edo edo orduan orduan esan esan bezala aurrera pausu bat emandugu izan daiteke ekonomia zirkular moduan izendatu daiteke guk gure iritziz urratza guen mateko iru gidariero draiber nagusi eduki ditugu lehenik eta bein lehiak ortasuna argita garbi geru eta gure bezeroek geru eta oe ero disponibilidade handiago eskatzen dizkiote gure makinei eta honek behartzen gaitu garapen berriak egitera eta zerbitzu berriak eskaintzera torretaz gain ba bueno baitera ipatu den makinarian bizitza ere luzatzea eskatzen digute eta horri loturiko digitalizazio eta zerbitzu desberrinak eskaintzen nahi gera eta eskenik energia efizientzia amena ipatu den bezala honetako makinariak erabilpen fasoen daukate karbano astarnarik handiena beraz horxe jarri 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 ditugu gure aleginak zerbitzua hobetzeko ez taletik beste gidari oso garantzitsua arautegi berria izango da brindila honartu zenetik zain gaude zer arautegi etoriko diren eta zeintzul bete beharko ditugun gure makinak hor nitzan jarraitzeko eta askendik barne motibazioa barne motibazioa horra azate kooperatiba izaterakoan gizarte arekiko lotura handia izan da beti eta kompromisio sozial hori erabilita kontutan kontutan hartuta zentu honetan ekonomia zirkular arruan bakkuntzak egitean nahi ditu azkenengo garatu dugun proiektuari daokien repamp izenburuan agertu biarko ditzak ez da ikusi repamp proiektu izan da eta repamp proiektu honen helburu nagusia lehengo esaldi horretan ikusi dezakegu repamp proiektua prentza hidrauliko eta aplikatuta egonda eta izan da prentzetako jarduera hidrauliko nirtenbide modularrak garatzea birmanfaktura prozetzuetan aplikatzego eta horien efizientzio energitekoa obetzeko bere punzionalitatea galdubarik hori izan da helburu proiektuarena repamp proiektuarena eta iru ondorion agusi izango ditu proiektu horreik lehenik eta ben prentza hidraulikoen parkearen bizitza erabilgarria luzatuko da hau da remanufaktura prozesuak obetu eta bultzatuko dira eta gure ekipamentuen prentza hidraulikoen efizientzia energetikoa nabarmen obetuko da digarrena remanufaktura prozesuak sustatzen ditugu neinian material material gutxia konsumitiko dira makina berri gutxia erabiliko dira eta ondorioz material gutxia erabiliko dira eta eskendik produktu eta servizu sistemetan oinaritako negozio berrietan sartuko da fagorrasate badire aurteak fagorrasate estrategia horretan sartu zela baina proiektu honek lagundi digu beste servizu daigarri bat garatzen eta eskintzen eta bueno ze askitze garatu da proiektu honetan ba bueno garatu da teknologia berri bat teknologia berri bat zerbo eragintza hidraulikoak esarrealizateko prentza hidrauliko hauetan zerbo eragintza hidraulikoak albidetzen dau ba bueno galerarik gabeko hidraulikabat aplikatzea eta honek energia konsumaletik ba onura nabarrenak dakartza zela garatu dugu proiektu hau ba bueno iru ratz naguzi eukiditzu lehenik eta ben esan bezala ba prentza konsumua murrezteko eragintzai hidrauliko berriak garatu dira garapen honetarako ba bueno bikirigitalak garatu ditugu kontrola algoritmo berriak definitu duitugu ba zerboi eragintza hori kontrolatu gala izateko eta gero ba bueno prentza konkretu baten aplikatu ditugu ba aplikatu dugu teknologia teknologiari kasuntan hor ikusten duzu enprentza hori batzea ten dago instalatuta eta press jardinin eroberotako estampasioko prozesua jarraitzen du eta grafika hartan agertzen anbezela eragintza hidrauliko berriau aplikatuta energiak konsumo aldetik ba uniko ogetamago oztera arteko obaikuntzak lortu ditugu bigarren fase baten modulo hidraulikoen monitorizazioa garatu dugu kontutan hartuta zerboi eragintza honek zein parametro kritiko dituen hau da parametro kritikoa hauek definituin ditugu zeintzu diren prentza hidraulikoaren beste parametro kritiko batzurekin batera eta hoi edanak behin definituta zehaztudugu ze zenzorekin eta nunkokatu da jungo diren zenzore horrek eta hauek nola neurtuko ditugun behin zenzoreak definituta zeinale hori erodatu horiek plataforma fagorra zateren plataforma eraman ditugu eta gaur laeguna plataforma hori martxan dakagu eta pare bat prentza hidrauliko gaur egunen kontrolatzen da egerala plataforma eortatik eta askenik irugogarren fase izan da ba bueno birmanufaktura ahalbidetzeko gure prentza hidraulikoen birmanufaktura ahalbidetzeko ba ezinbestekua da estandarizazio bat ematia bai gure prentzetan zein eragintza mota horreitxan 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 ba bueno eginduguna da lanketa bat gure prentza hidraulikoetan estandarizatzeko eta zerbo eragintza hori baitere estandarizatzeko eta askenik ze daukau emaitza bezala fagorrarazaten ba bueno gure bezeri gure eskintzeko pakete hidrauliko bat kontrol pakete bat eta monitorizazio pakete bat eta maitzeko ba bueno eskatu digutea holku batzuk emateko bestelako bime eta bestelako enpresentzako proiektu proiektu ba abantaia bat nabarmen bat daukagu ba krisi energetikoak ba gure bezeroak asidirealako ba kontua bohere asko behiratzen ez orduan ba bueno ikuspuntu horretatik zarritxean glualekin garatu du glual gure oiko ornitzaile bat da prensa hidraulikuetan glual bazabillen ja proiektu honen aurretik era honetako eragintzak lantzen baina fagorrarazatek behartuta ba glual moduko pime bat bultzatu du ba garapen au ba aurrera eramatera orduan eldena ipatu dan bezalak baliokate guztia atzetik etortzea oso garantitxu da orduan kasu enten ba bueno erak leda gulual zela bultzatu dugun ba garapen honetara eta gero zer gehiago ba aldaketa klimatikoak bueno besterik esan ba bueno enpresa txikiak ere bultzatu animatzen ditugula era horretarako garapenak ematera nahiz eta burrat txikiak eman ba bueno enpresa ondien atzetik joateko beharra dutela eta hor nitzale kate guztia imiartuela aurrera bestela alterikako eixan ola ben osando eztik dugu Podéis plantear algunas cuestiones que los que han hablado puedan responder, si pueden. Ya, arrancamos. Si os presentáis al hacer la pregunta, nombre y organización, si es posible, porque así nos conocemos un poquito. Hola, buenos días. Yo soy Goyo Borges, de la empresa Cicla. Quería preguntaros si los clientes, a ver, yo entiendo que van a ser sensibles a sus ahorros en la fase de uso, pero ¿son sensibles a vuestros ahorros en la fase de producción y demás a la hora de decir, mira, tengo una máquina más medioambientalmente amigable que la que tienes tú, que estás en la competencia y demás? Bueno, contestando un poquito a tu pregunta, nosotros estamos seguros que en algún momento ese análisis que se está haciendo en la fase de pieza, en la fase de fabricación de motor, en esa fase de fabricantes de coches, del impacto medioambiental que se está ocasionando con su fabricación, va a llegar a nuestra empresa. Va a llegar y va a trazar todo el impacto medioambiental que vas a tener en toda la cadena de valor. Entonces, en algún momento nos llegará a nosotros también la necesidad de poder demostrar que nuestra máquina está usando materiales que se pueden reciclar más tarde, está usando materiales que son alternativa a los típicos que tenemos ahora, que están teniendo un uso intensivo de energía para su producción y además de eso, tenemos una oportunidad de poder diferenciarnos respecto a nuestros competidores para cuando la legislación ya permita tener un certificado energético, por ejemplo, la máquina. Lo mismo que ahora mismo las neveras tienen el A+, y el A++, pues llegará un momento que nos imaginamos que las máquinas tengan ese certificado y podamos diferenciarnos de nuestros competidores gracias a ese trabajo. ¿Cuál es la época de la legislación? Sí, exacto, eso es. Muy bien. ¿Quieres añadir algo, Junai? Gure casual, el B0 a ETAGO 3. ¿Bai? Orai momentuán, gure B0 a ETAGO 3 gehiago gordaintzeko, ere makina datik, eta gure makina ekoizpenak gutxiago impactu txikiagoa izateko. Ez da goz pres gutxiago gordaintzeko. Hori bai, orain momentuán, B0 a ETAGO 3 gehiago konsumitzen badu erabillera fasean, baina momentu, ez da goz, gehiago orraintzeko pres, makina ekologiko bate gati. ¿Vale? E e... E... Ebiki kontutan festaletik. Guk epkiditu konsultak B0 batzukkin eta esaten digute ba, nahi dutela, zein dan gureál. Makinaen CEObia aztarna esagutzea. Momentuz, paso horretara iritsi gara. Gertatzenada, urte batzuk barru, y de la gente que POB Astarna muga batzuk edukitzea gure bezeroek orduan agian eongo idera prest gehiago ordainziko gure makinegati baya momentuz, estado de prest gehiago ordainziko. Hori bai nahi dute makina gero eta eficiente hagoak, beraie gero, erabel penfazuan gutxiago gastatzeko Esta gitxe geren zua Bien, buenos días mi nombre es Amauli vengo de Cuba y trabajo, laboro en la oficina del historiador de La Habana y mi pregunta va dirigida a Kordo y sería si como línea futura tiene el empleo de arena de fundición hoy cual estaba utilizando Sí, bueno igual no estaba bien explicado la iniciativa que tenemos pero nuestros clientes usan intensivamente toneladas de arena en cada motor están utilizando del orden de 100 kilos de arena esa arena si no se reutiliza en el proceso se tira al vertedero entonces es un desecho que termina el vertedero y bueno tiene un impacto medioambiental muy llamativo lo que se quiere ahora es reciclar esa arena y reusarla para el proceso de fabricación de machos otra vez tendrá una pérdida pero el 90% de esa arena se tiene que reutilizar para hacer otra vez los machos y esa es la tendencia que se está generando ahora en el mercado y a la que la legislación va a obligar a acudir es decir los fabricantes van a tener que reciclar la arena y nosotros vamos a tener que estar ahí para suministrar el equipo nos interesaría no da tiempo a más preguntas no andamos mal de tiempo pues muchísimas gracias a todos los ponentes y a todos los asistentes por haber participado que hemos petado la sala o sea que sí sí muchas gracias muchísimas gracias a todos los ponentes gracias gracias a todos los ponentes que se han hecho la próxima gracias a todos los ponentes y a todos los ponentes Gracias.